Vídeo rápido con dos noticias de los cards del PSG, empezamos por Leo Messi. La salida de Lionel Messi del FC Barcelona el verano pasado fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido la oficina culé a lo largo de su historia. El argentino es un símbolo de la institución y ha sido una pieza fundamental en el crecimiento del club en los últimos 20 años, llevándolo a la cima del éxito tanto fuera como dentro de los terrenos de juego. Sin embargo, la mala gestión de la antigua junta directiva de Josep María Bartomeu y la crisis financiera por la pandemia del COVID-19 frustraron la renovación del 10, quien terminó marchándose como agente libre al PSG después de que el Barça no pudiera cumplir con el fair play financiero debido a su elevada ficha. Ahora con esto sobre la mesa, una nueva información asegura que el atacante habría hecho una serie de exigencias que complicaron aún más su continuidad. Según apunta el partidazo de Kofi, en base a lo desvelado por el mundo, Messi habría pedido un bonus de 10 millones de euros solo por firmar su renovación. Además de recuperar todos los recortes que se hicieron en la pandemia con un 3% de interés, sumado a ello, tendría una cláusula simbólica tasada en 10.000 euros para poder irse en cualquier momento sin ningún tipo de ataduras contractuales. El rotativo también agrega que entre las demandas menos llamativas, destacan un palco privado en el Camp Nou tanto para su familia como para la de Luis Suárez. Fuelo en avión privado para todo su entorno durante Navidad y una cobertura total por parte del club en caso de que hubiera una subida de impuestos, por lo que el rosarino no tendría que ocuparse de nada. Hace poco más de un año que el mismo diario sacó a la luz las cifras del último contrato de Messi con el Barcelona, el cual le convirtió en el deportista mejor pagado del mundo. La investigación arrojó que el club le firmó por cuatro temporadas a razón de 138 millones de euros brutos anuales, lo que sería un poco más de 555 millones entre 2017 y 2021. Así las cosas, el astro se ve nuevamente envuelto en la polémica debido a sus altos ingresos y exigencias, lo que podría frustrar un posible regreso a la que fue su casa por más de 21 años. Por tanto, de nuevo desde el mundo que sacan a la luz supuestas verdades, supuestas noticias de Leo Messi de su etapa en el FC Barcelona, vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé. Y es que al fin el francés ha llegado a un acuerdo con la selección de su país por sus derechos de imagen. Kylian Mbappé decidió finalmente participar en la sección de fotos publicitarias organizadas este martes por patrocinadores de la Federación Francesa de Fútbol, después de que éste cediera las presiones del jugador y que comprometiese a ofrecer un nuevo marco legal sobre la sesión de derechos de imagen. De acuerdo con la equipo, el delantero del Paris Saint Germain participó normalmente con sus compañeros en una sesión de fotos publicitarias, considerando importante, pues se difundirá durante el Mundial de Qatar que comienza el 20 de noviembre. Mbappé había anunciado este lunes que se negaba a tomar parte de esta sesión en desacuerdo con cierto tipo de empresas que pueden utilizar su imagen, sobre todo las que incitan al juego o a la mala alimentación. En su comunicado, el jugador alertó que lleva tiempo queriendo cambiar la actual convención que data de 2010 y por la que los futbolistas se ven obligados a ceder su imagen a determinadas marcas sin tener una aprobación de su parte. Pocas horas más tarde de este anuncio, se enturbió aún más el ambiente de la selección. La FFF dio su brazo a torcer e indicó que se comprometía a revisar en el plazo más breve posible ese marco legal, cuando hasta ahora su posición era que no se modificaría hasta el Mundial de Qatar en noviembre. El objetivo, según su versión, es establecer un nuevo acuerdo que le permita asegurar sus intereses, teniendo en cuenta las preocupaciones y las convicciones legítimas manifestadas unánimemente por sus jugadores. Por tanto, vuelve la tranquilidad a la selección francesa tras este acuerdo.